Estamos en el túnel de Ávila, Camacho y Américas para evidenciar la oscuridad que ha regresado desde hace algunos días a esta zona y el charco interminable que permanece, llueva o no, en las salidas a la avenida Américas. El charco que se ubica a la salida de la avenida Américas justo debajo de la estación Basílica en la línea 3 del tren ligero, en el centro de Zapopan, continúa y no parece que será erradicado pronto. En días recientes, el túnel, en el que también se incluye la salida hacia la avenida Ávila, Camacho, volvió a quedarse sin electricidad. La razón, según los trabajadores, que localizamos en el cuarto de máquinas fue que el ayuntamiento de Zapopan solicitó que se separaran los sistemas de suministro de electricidad, de modo que quedaran independientes, por un lado, el cuarto de máquinas del sistema de bombeo de agua subterránea y el agua de lluvia, cuyo recibo sería a nombre del sistema del tren eléctrico urbano, y por el otro, el cuarto de máquinas del sistema de iluminación del túnel, que iría por cuenta del municipio de Zapopan. Por lo que mientras se realizan las acciones de separación de sistemas, el túnel, por más de tres días, volvió a estar completamente a oscuras, y el charco, con bomba activa o sin ella, sigue firme en su afán de quedarse como adorno incómodo agregado a este espacio vial de reciente creación, donde a la par del charco permanente, que está cuando llueve y cuando no tan bien, existe un escurrimiento permanente de las paredes del túnel, siempre húmedas y ya hasta con plantas creciendo. Contrario a la versión de los trabajadores del sistema de electricidad del túnel, el ayuntamiento de Zapopan notificó que la luz apagada en este túnel desde hace ya varios días se debe a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que no ha entregado la obra al municipio, y que a decir del ayuntamiento, tampoco pagó los recibos de consumo de electricidad y por eso está a oscuras. Para que el municipio reciba la obra, según la información oficial, se debe concretar este cambio en el sistema de la distribución de electricidad, y según los trabajadores, este mismo viernes volvería a la luz. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.